El pan, a nivel federal, y local, organizó una misa luctuosa para recordar al matrimonio Moreno Valle Alonso y no olvidar su memoria. Marco Cortés, líder nacional panista, la dirigente estatal Blanquiazul, Genoveva Huerta, así como dirigentes locales, estuvieron presentes en el acto, pero no acudieron panistas nacionales, ex colaboradores o el ex gobernador Antonio Gali. Lo único que hoy hago es exigir al gobierno una investigación seria, profesional, contundente, que deje tranquilos a todos, que sepamos lo ocurrido, qué pasó, y en su caso, se sancione a los responsables. ¿Ya se tardó el dirigente? Muchísimo. Ya han pasado 12 meses. En casos similares, en los de los secretarios de Gobernación, Francisco Blake, o en el caso de Juan Camilo Mourinho, en un mes ya había información concluyente. Hoy es triste que a un año no podamos saber con certeza qué fue lo que ocurrió. El gobierno ha pecado de negligente, y hay que decirlo con claridad, es un gobierno incapaz o cómplice de los usuarios. ¿Confían que ahora sí, en el primer trimestre de 2020, ya han traído en los resultados finales? Porque se ha aplazado varias veces. Es la tercera fecha que ha dicho el gobierno, y ya esto pareciera una burla, es una falta de respeto reiterada, fecha tras fecha, y no hay ningún tipo de información que aporte algo adicional a lo que sabemos desde el primer momento. La misa se realizó en el Santuario Guadalupán. Monseñor Felipe Pozos Lorenzini fue quien ofició la misa y pidió orar por sus hermanos Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso. Además, recordó que la exgobernadora era muy devota de Dios y la Virgen de Guadalupe. Rezaba mucho, hacía obras de caridad y puso de ejemplo cuando donó sangre que requirió. A un año del accidente donde murieran los panistas, las causas aún se desconocen.